Yo, lo mira con el muslo, yo, Guilherme, solo para el gol, Tardelli, la izquierda, Tardelli, gol, 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 de Mineiro, Tardelli, que llegó temprano al área, a este reparto en el área, una triangulación que fue de derecha al centro y a la izquierda para terminar a Tardelli, de lo mejor del partido, Diego Tardelli, para poner arriba el Mineiro, visitante uno, Lanusero, lo hizo Tardelli, tengo dudas si lateral era para Lanuso o no, siguió el juego y gol del Mineiro en la Argentina, lo hizo Tardelli. Sí, a ver, veamos, parece que la toca Velázquez de última, ahí, de todas maneras mueven rápido el lateral, aquí está la clave, porque en este rebote lo captura yo, alarga perfecto, los dos cambios le han rendido, el control exacto, defensa corrida, inclinada hacia allá, salieron de ese apuro, control para afuera, para alejar la pelota de Araujo y surdazo al primer palo de Marquez.